El mantenimiento, te voy a comentar un poco de todo el sistema ferroviario que tenemos en el Metro de Panamá. El mantenimiento como tal no arranca la noche o el día que toca mantenimiento. Esto arranca desde una planificación a grandes rasgos anual, donde todos los contratistas y todas las rutinas de mantenimiento hemos tratado de identificar las necesidades de una manera general en una planificación anual. Luego de ello, nosotros partimos en una planificación mensual de las distintas actividades y por último, 15 días antes de una actividad, hacemos una planificación específica. Entonces tenemos toda una serie de infraestructura de personal ya montada que se encarga de armar toda la planificación, analizar las incompatibilidades o las compatibilidades de trabajo para que la semana que vayamos a dar mantenimiento no haya ningún error o un cruce entre actividades que no son compatibles. Bueno, entonces, dicho esto, ya que tenemos una semana ya planificada, donde tenemos los recursos humanos destinados, donde tenemos los equipos que sabemos que vamos a intervenir, se plasma en una programación y coordinamos todas las actividades con nuestra gerencia, con nuestro personal y siempre de la mano con el centro de control de operaciones. Podría estar rondando los 150 personas con todas las empresas y lo de Metro de Panamá. Entonces, digamos que en Metro de Panamá hemos asumido muchos retos, hemos pasado de una planificación de transportar 140.000 usuarios a duplicar esta capacidad, 270.000 aproximadamente al día. Un reto más de dar mantenimiento con un 20-25% de tiempo menos y ya estamos coordinando con nuestro personal, con los mantenedores y ya la planificación está montada para que no haya ningún trastorno en cuanto al mantenimiento.